hola a todos pues ahora le toca el momento a esta casilla de aquí que también es de pixel chill como veis os voy a enseñar un poquito así como es por atrás tiene unas guitarritas por aquí no sé si está grabando algunas pistas de que puede ser y no sé si veis aquí pero como en el anterior pues es de 2005 de la marca matei y tiene unos colores así pues en amarillito y morado los botones están un poquito borrados porque son de segunda mano y me imagino que sería de algún niño y pues norma del uso y los botoncitos son de color rosa y turquesa tiene una ventanita aquí que se mueve spoiler spoiler total vale y no sé si sabréis de que no sé si viendo un poquito aquí de que podría ser tenemos unos huesecitos que podría ser pues os doy la bienvenida un momentito que le falta una pila hay que poner una pilita aunque ha hecho un poco de luz a pesar de faltar una pila y este que tenemos aquí es el pixel chill del perrito vale tenemos un perrito aquí y como el anterior de hamster tenemos diferentes comandos por un lado tenemos este de aquí que siéntate se sentaría mira el perrito que gracioso como se sienta y no entiende el comando como diciendo pero si ya estoy sentado tendríamos este comando de aquí que es que directamente el perrito es muy obediente y limpia su propia casita al revés del hamster que tenía que hacerlo la dueña que metía la mano como la casita para limpiarlo este aquí se limpia el solito luego tenemos otro este de aquí sería para darle de comer vamos a darle este ve que es una bolita de carne dice el perrito como échame más por favor bueno no le importa porque como mucha comida ni le importa que le caiga en la cabeza a ver vamos a darle a la otra comida a haber estado aquí toma el perrito se relame y a comer sólo todo uy qué rico toma luego tenemos esta función de aquí que parece que es una pelotita ah parece que hay no sé exactamente cómo se juega coge la cogió a vale yo le voy dando esos botones a vale 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 yo tengo que ir dándole a los botones para que coja la pelota a este y a este y que mala soy por favor bueno bueno no pasa nada este de aquí me imagino que será para dormir como el otro por eso me dice que no mira ahora se ha echado a dormir mira está soñando un coche y él volando detrás del coche y se lleva el coche volando en fin sueños de perro me imagino y luego este de aquí es para cepillarlo o cepillar en los dientes mira esta sería una de las protagonistas de pixel cheats que viene a peinarlas mira qué graciosa ay madre mía cuánto pelo vale ahora vamos a ver cómo le lava los dientes vamos a ver a elevado un huesito aquí tiene el huesito toma toma un buen lavado cero caries ala perrito limpio vale y así las funciones que tendría este perrito como veis también se puede conectar como el anterior entonces podríamos conectarlo juntos os voy a enseñar cómo sería conectándolo juntos vale vamos a conectar uno con el otro voy a volver a ponerle la pila porque se la quito para que no se gasten y como no pasa nada pues podemos otra vez ponerlo y vamos a conectar uno con el otro a ver si hacen algo a mí ahora está visitado aunque aparece el perro ahí pero no se parece que hacen cosas juntos no sé a qué le he dado vale sé que le ha dado a un botón y no sé qué ha pasado exactamente de repente se ha llenado de agua eso ah 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 ¡Adiós!